Pues vamos a recibir ahora y vamos a tener una reunión con el Comité de Empresa de Compostilla y les vamos a explicar primero que la central de Compostilla, como saben, es competencia del Gobierno de España al tener más de 50 megavatios. En este caso, Compostilla tiene en el entorno de 1.000 megavatios. Es una central térmica muy importante en España. Como saben, desde la Junta de Castilla y León siempre hemos hecho todo lo posible para defender tanto el uso del carbón autóctono, o sea, la estación de carbón autóctono, como su quema posterior en la central térmica de Compostilla y de todas las centrales térmicas que hay en las comarcas mineras. En este sentido, les vamos a informar, el Ministerio, por supuesto, el Gobierno de España está totalmente de acuerdo en que hay que mantener una fuente autóctona como es el carbón y que la única manera de mantenerlo es teniendo abierta la central térmica. Aparte de que esta central térmica, ya por su volumen, que es una de las más importantes de España, pues es muy importante también para la seguridad de suministro. Porque saben que en los días en los que no ha habido viento o, bueno, pues ha habido unas circunstancias climatológicas adversas y además no se ha traído electricidad de Francia, pues gracias al carbón se ha podido mantener la producción eléctrica en España como seguridad de suministro y se ha podido también tener una electricidad a unos precios razonables. Porque saben que el carbón es una fuente de energía más barata, por ejemplo, que el gas natural. Por lo tanto, como digo, se ha demostrado en ese periodo que el carbón como fuente autóctona de energía es muy necesaria en España y por lo tanto hay que defenderlo. El Gobierno está convencido y en ese sentido tengo que decir que nos comunicó el ministro que tiene ahora mismo elaborado y ha redactado un decreto ley para que, bueno, tiene que ser apoyado en las Cortes, ahora les diré, para que hace muy difícil que se cierre con postilla. En definitiva es un decreto ley que lo que pretende es que continúen todas las centrales térmicas en España por seguridad de suministro, por competitividad, porque lo que pretende el ministro es que si Endesa decide cerrar con postilla, seguramente que habrá otra empresa que quiera continuar con esa actividad. Entonces, eso necesita el apoyo en el Parlamento de España y yo apelo aquí a la responsabilidad del Partido Socialista, que yo creo que, aunque en estos momentos está en un debate interno, pues creo que es fundamental, dado que entiendo que defiende también el nuestro carbón, el carbón autóctono y la central térmica, pues que apoyen ese decreto, ese real decreto ley del Gobierno, porque es la única manera de que podamos conseguir que con postilla siga invirtiendo y siga abierta a partir del año 2020. No apelo a otras fuerzas políticas porque en el caso de Podemos no se manifiesta, no se sabe que defiende y bueno, pues tampoco conozco muy bien la postura de otras, pero evidentemente yo creo que el Partido Socialista, que es mayoritario también en las Cortes, debería apoyar este real decreto ley que haga posible que con postilla siga a partir del año 2020 y que permita a Endesa hacer las inversiones necesarias para que la central de compostilla siga produciendo energía eléctrica para España, porque es muy importante.